Sí, sí. Ay, hola, Georgina. Hola. Te vi en la propaganda. Empecé a tomar Activia. Te sentís mucho mejor, ¿verdad? Me siento mucho más liviana, contenta, de mejor humor. ¿No sé? Es genial. Te hace muy bien. Es buenísimo. Y todo esto a menos de dos pesos por día, gorda, ¿podés creer? Tomá un yogur Activia todos los días. Y decirle no a la acumulación. ¿Qué esperas? Probalo. Si no te gusta Activia, te devuelve el dinero.